Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en mi mundo LOL de la temporada 3 o temporada 4, o la que sea de CCA Minecraft, o Minecraft en español, o como se llame ahora ya no sé como se llama mi serie y he estado pensando, ¿de qué me voy a alimentar? joder, si no tengo comida, y luego veo ah, pues sí que tengo comida pero de todas maneras voy a comer esto porque está ocupando espacio en mi inventario, no sé hablar ya y sigue siendo alimento, al fin y al cabo lo que estoy pensando es que ya puedo hacer un portal en realidad y puedo, bueno, no puedo aventurarme a la nether aún porque tengo miedo pero voy a hacer un portal aquí mismo a ver, ¿alguna mierda que pueda dejar ahí? arenisca suave pues vale, sea muy suave el tacto gravilla, no me gusta esa textura nueva no sé por qué han puesto ¿de cuánto era? ¿de 2? sí, no, sí 2, 1, 2, 1, 2, 3 y... mierda, me falta 1, no me jodas me falta 1 pues nada pero, ¿por qué me quejo si tengo un pico de diamante? me la sopla en realidad bueno, no tengo un pico de diamante aún pero es cuestión de tiempo muy poco tiempo de hecho de hecho, hablando de tiempo tengo que cronometrar este capítulo ahora son 17, 14 y sí, no lo estoy grabando por la noche para una vez aunque me acabo de despertar así que acabaré a las 17, 34 un capítulo de 20 minutos y pico o sea, guay vemos que estoy cogiendo experiencias solo recogiendo cosas de estas y si viene un creeper por detrás muero no he dormido en una cama aquí, ¿verdad? porque no tengo nada espero encontrar el sitio si me muero porque sería una pena perder todo esto mejor aún espero no morir será mucho mejor, sí pero voy a usar este pico será un poco más lento pero también ¡qué coño! qué susto me han dado estos zombies espera, voy a matarlos ¿en qué dificultad juego todo esto? en normal creo que ni siquiera pueden romper puertas en normal solo en difícil y no voy a subir a difícil no haré una pequeña cripta aquí supongo así, de hecho si spawnean zombies prefieren spawnear en zonas oscuras y spawnearán aquí abajo y no podrán romper puertas es una buena idea ¿dónde cojones está este tipo? ven aquí, bro ven aquí muere, bro ha muerto el bro este coño oh, creepers hablando de creepers arenisca suave ¿por qué no? esto es arenisca de creeper cincelada se llama arenisca de creeper de toda la vida ni cincelada ni hostias plonk 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 muy bonito, muy guay esto es feo pero me la sopla ¿esos son tíos de estos o creepers? a ver ¿qué podría hacer hoy? lo suyo sería encontrar una cueva y buscar más cosas pero es que no entiendo ¿para qué tengo un montonazo de diamantes? necesito madera eso sí y estoy en un desierto enorme eso puede ser un gran problema de hecho a ver tengo un poco de madera puedo hacer esto y hacer un par de antorchitas muchos antorchitas de hecho y voy a irme en esa dirección espera, ¿dónde está el sol? el sol supongo que está ahí sí, esto es el este entonces este o este norte al norte es una buena dirección espero que el desierto se acabe al norte y yo pueda encontrar algo ¡uh! he visto una cueva eso también es un error frecuente como dije en el capítulo anterior es un error frecuente de la 1.3 son bugs de de multijugador en un mundo de un jugador porque fijaros en esta opción ha abierto el LAN ¿veis? puedo abrir este mundo al LAN así si se inicia una raid de Hamachi la gente coge esto la gente podría entrar aquí y jugar conmigo y eso pero no voy a hacerlo porque este mundo es solo mío me han dicho que pase la seed del mundo y dicen que es así sí, pues ahí está la seed, tíos si si la queréis cogedla yo no tengo ningún problema si queréis hacer vídeos vosotros en esta seed y ver y ver si os sale mejor o peor que a mí pues hacedlo también y dejadlo como vídeo de respuesta yo no tengo nada en contra de eso de hecho os lo premio si sois un canal pequeño así podéis subir un poco con suerte un montón de unas abandonadas y endermans bajo tierra tentador joder este mundo tiene un montón de cuevas me gusta lo malo es que no veo lo que tengo justo delante de mis narices sí, es un poco malo podría haber una fortaleza desde aquí aunque no creo que esté aquí es un mundo de estos biomas enormes seguro que está a 34.000 kilómetros pero sí este desierto será enorme también de al menos 2.000 cubos imagino de hecho yo ni he viajado a 1.000 cubos desde punto cero y de hecho estoy dirigiéndome al punto cero ahora mismo qué curioso quién lo podría decir ahí sigue habiendo desierto salta Mario salta y a ver noticias del canal buenas noticias de hecho para mí al menos porque ya casi he acabado de subir todos los capítulos de Diablo 3 este día que lo estoy grabando este día el 13 del 08 ¿o ves? 13 hostia no tengo hambre o sea sí que tengo hambre la vez he subido el capítulo 23 se va a subir a las 20.00 así que de momento no lo podéis ver me temo pero esto lo voy a subir el día después imagino y el capítulo 23 creo que el último capítulo es el 29 spoiler spoiler así que solo quedan unos 6 capítulos si lo subo cada tercer día o así bueno no cada tercer no podré porque ahora subo un vídeo cada dos días porque me fijé que si subo uno cada día la gente no los mira simplemente pasa de ellos no les da tiempo o algo si subo uno cada dos días al menos llega a unas 100 reproducciones que eso es muy poco en realidad pero bueno que se va a hacer muy lejos pero sí tengo 700 suscriptores ya por cierto uy 700 ya he pasado esa meta de hecho ya tengo 700 700 4 por ahí bienvenidos todos nuevos como siempre espero que os lo paséis bien en este canal principalmente antes era de minecraft y es lo que más os gusta la gente ya lo sé pero últimamente grabo más cosas de otras cosas y últimamente ni siquiera grabo porque me he viciado mucho el juego lo siento tengo que grabar cosas del WoW si lo sé a lo mejor algún día de estos hacemos nuestra oh se acaba bien hacemos nuestra primera raid de guild que ya somos un montón de gente ahí y eso lo voy a subir como una especie de tutorial aunque no sirva de mucho porque de ese ya supongo que todos os lo habréis tirado y sabéis como funciona porque a ver porque en un mes en un poco más de un mes ya sale Mist of Pandaria la siguiente expansión del WoW que me tiene muy emocionado yo quiero jugar a esa expansión cuanto antes porque pinta muy bien la verdad pinta excelentemente aunque hay muchos haters yo digo que será una buena expansión pinta más como las viejas como BC y Bottle K porque Cataclysm me gustó en general lo que no me gustó mucho es la historia porque es un poco cutre para mí y ah voy a romper este árbol con diamantes tíos porque puedo simplemente porque puedo ah la vida de un rico no me gustó por eso por la historia y también un detalle que no me gustó nada de nada es que las nuevas zonas están muy separadas es decir en Burning Crusade y en Brat of the Lich King teníamos la zona nueva respectivamente eran a ver voy a tirar las anillas respectivamente eran Outlands Terrayende y Northrend Trasganorte y no sé me gustaba más eso de ir a un continente nuevo explorarlo todo poco a poco no poder volar al principio luego comprarte el vuelo en clima frío o algo así y no sé era más guay ahora para ir a una zona nueva vas a una zona nueva la acabas y luego cruzas medio mundo vas a otra eso también es malo para los spammers de guild porque en un continente nuevo como Pandaria será en el Mixt of Pandaria obviamente en un continente nuevo lo que harás es simplemente dar una vuelta por todas las zonas nuevas por las fronteras y spamear la guild y a ver si se mete alguien y en Cataclysm tienes que ir por todo el mundo spameando aunque eso es bueno para tu personaje se mantiene en forma hace un poco de deporte a ver quiero un par de brotes de estos porque así rompiendo hojas con diamante porque así puedo plantar árboles en mi zona eventualmente de hecho tenía que haber hecho un par de cubos oh tengo un par de cubos genial porque así puedo coger agua también y hacer una fuente ilimitada y comenzar a cultivar un poco un cultivo de árboles para no tener que ir siempre aquí para conseguir árboles puedo vivir en el desierto así soy una especie de tío de dune por cierto es un gran libro la peña pasa un poco de él y en el foro últimamente hemos tenido una pequeña discusión acerca de si juego de tronos se parece mucho al dune o no yo digo que sí de hecho la inicié yo porque es que es bastante parecido a ver para los que no sepan de que va juego de tronos es una historia de política principalmente donde los stark son un reino bastante guay no puedo llevarme un un lobo de estos los stark son un reino que vive al norte tan felices y tal y viene el rey a decirles oh este lobo me gusta se llamara Eusebio solo se llevó un un hueso se llamaban stark y se lo pasaban genial ahí en invernal y eso hasta que viene el rey y dice hey pues ahora te nombro no sé qué mierda mano de rey y tienes que venirte a la capital y ser nuestro ser nuestro mano de rey que es como una especie de lugar teniente el rey stark básicamente no tiene elección y tiene que hacerlo fuera ¿dónde está esa manzana? ah ya tengo manzana dentro a cuánto árbol tengo sí y se tiene que ir ahí y comienza a pasar cosas les traicionan gente muere y todo eso y es que Dune que es un libro que salió en el año 64 creo empezaba de una manera muy similar fuera de ahí tío empezaba con el líder no me acuerdo como se llamaba el rango oficial del planeta que tampoco me acuerdo como se llamaba que era hogar de la raza de los Atreides la casa Atreides es en el futuro por cierto es ciencia ficción y viene el emperador y le dice que ahora él será el líder de la megapolish de un planeta llamado Dune que es un planeta muy especial y muy importante para el imperio porque es el único planeta donde se puede conseguir una especie una especie perdón que que es una especie de droga au perdón que es muy valorada en el universo que se llama melange o bueno simplemente especie la llaman muchas veces y como he dicho es muy valerosa así que el tío este Atreides no tiene ninguna elección tiene que ir ahí con su familia establecerse en la capital y descubre que es un que su palacio es enorme con un montón de secretos y todo eso y también les van tradicionando pasan cosas muere gente el protagonista es el hijo de Atreides este que se llama Paul creo y poco a poco se convierte en un guerrero que venga a la casa y tal en fin no voy a spoilerar es un libro que os recomiendo muchísimo de hecho habían hecho varias películas ninguna de ellas muy muy exitosa que digamos una de ellas la hizo David Lynch no se si os suena ese tío pero vamos no era muy buena película y pasó por una etapa de diseño muy tortuosa no te mueras gilicollas Eusebio una etapa de diseño muy tortuosa al principio la iba a dirigir ¿quién la iba a dirigir? alguien famoso no me acuerdo un momento voy a buscarlo en la wikipedia Ridley Scott ni más ni menos Ridley Scott iba a dirigir un momento reciclo fraps que se me laguea ya está ni más ni menos que aún sigue lagueado no entiendo vale ahora bien a veces le pasa a mi fraps no sé por qué que se laguea cuando grabo y tengo que reciclarlo un par de veces ¿qué cojones? ¿por qué ha saltado al agua? ah porque no tengo espacio en el inventario en ese sentido vale los cubos vacíos taquean y los llenos no entiendo voy a tirar cuerdas y voy a coger este y bueno Ridley Scott en su biografía de cómo hacía películas y eso explicó que no podía no podía hacerlo que era un proceso muy largo tenían un presupuesto enorme y me acuerdo que incluso habían cogido Salvador Dalí en esa época para interpretar al emperador y según fuentes bueno según Geiger que no sé si os suena quién es Geiger es una persona un poco conocida me hizo un trabajo que luego tuvo un poco de éxito no sé si os suena la película Alien pero básicamente se inventó el bicho de Alien es un artista y bueno aquí está mi rastro de antorchas y Geiger dijo que Dalí pidió un sueldo de no sé si eran cien mil dólares por hora o algo así y Ridley Scott lo que hizo es intentar hacer una especie de cola para grabar todos los episodios de Dalí en menos de dos horas pero al final no pudo ser no sé por qué y Ridley Scott abandonó el proyecto y lo tomó otro que era francés o algo así al final creo que había dos versiones de la película una más antigua que de hecho me gustó un poco más que la de David Lynch pero la de David Lynch es más famosa pero tuvieron que hacer el mismo autor del libro Frank Herbert hizo un un guión de la película de ciento noventa y pico páginas creo pero no se lo aceptaron porque los guiones normales suelen ser ser de ciento cincuenta y había otro que era francés que había hecho un guión que resultaría en una película de catorce horas o algo así y al final también la rechazaron obviamente pero al final David Lynch hizo una película esta esta la he explorado o no vaya no se como no me fijado en ella bueno porque no veo muy bien el mundo voy a explorarla y bueno ahí está la película que no es muy buena pero que se lo va a hacer y además es bastante vieja es del año setenta y pico los efectos son muy cutres y todo eso es la pirámide del creeper oficialmente su hogar espero que no sea la que he explorado antes porque si no podré morir solo por por hacer el gilipollas en esta pirámide voy a entrar rápidamente si está explorada me piro y si no si no no sé qué hago porque seguramente está llena de bichos ya veo bichos de hecho no creo que esta no la he explorado ¿verdad? muérete 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 mi experiencia no esta no está explorada uy 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 Eusebio cúbreme me he roto las piernas dios espero que ningún creeper se suba por mi espalda y no me maten uy 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 que miedo me da miedo esta zona luz gracias a ver si encuentro algo guay una segunda pirámide ya vale la suerte tengo en este mundo hostia joder que susto me ha dado tío y bueno os recomiendo más que la película el libro el libro es grandioso hierro oro huesos carne fuera voy a comer un poco de carne podrida nom 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 delicioso rompete carne huesos 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 oro coño joder que susto me has dado tío no empujes a mi perro muérete perro mata perro mata tío perro inútil perro mata perro mata tío perro inútil inútil de mierda joder odio a los perros arenisca suave no arenisca normal plong plong este carne huesos hierro y el último bueno no está tan bien como el otro pero algo es algo y además me llevo fuera perro negro es un perro racista en realidad yo soy racista en realidad no soy racista pero bueno voy a subir de aquí lo más rápido posible me piro echando leches me piro de hecho oh puedo coger tengo que coger redstone fuera tengo que coger oh lana de esta si puedo hacerme una una cama aquí mismo podría dormir aquí abajo buena idea ¿por qué no me lo habéis dicho antes? ¿eh? 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 que os quedáis tan listos pero al final no me decís nada fuera de mi camino perro yugdil la 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 a ver voy a iluminar esto un poco será mi casa oficial uh mesa de trabajo ju justo tengo por una cama genial ting 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 pong 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 duermo dentro del perro y bueno ya se está acabando este capítulo llegaré a a mi hogar rompo esto para dormir luego en otro sitio me iré a mi hogar y ahí parar el capítulo lo dicho os recomiendo muchísimo ese libro y si queréis pasaros por el oh mierda cago en Buda si queréis pasaros por el foro porque tenemos una pequeña discusión sobre sobre este libro y una una pequeña enciclopedia también que están haciendo los usuarios fans de Juego de Tronos sobre el libro y la saga y la serie y todo y hostia ahora lo que no sé es en qué dirección ir eso es un problema creo que en esa sí definitivamente en esa ¿verdad? espera ¿dónde está el sol? sí tengo que ir al sur es ahí menos mal que he mirado que iba al norte antes lo dicho en el foro discusiones sobre Juego de Tronos una pequeña enciclopedia sobre las casas y todo eso que está montando alguien no me acuerdo si era el RDK o si era el RDK creo y bueno no sé qué más decir ya se me acabaron los temas que iba a comentar hoy que de hecho ni iba a hablar sobre Dune en un principio pero ahí está ¿sobre qué voy a grabar en un futuro? pues ya veréis no quiero spoilerar nada porque tengo un par de ideas estoy trabajando en un machinima y ya os he dicho mucho con eso y también oh ya estoy en la aldea que rápido también tengo un par de proyectos simplemente de series así de Let's Play que voy a subir pronto subir no grabar y luego ya subiré hola tíos por fin estoy en casa ¿me echabais de menos? seguro que no porque os saqueo todo el poblado a ver ¿dónde he estado mi casa? ¿en qué en qué casa quiero vivir yo? en esta ¿no? ¿en esa? sí seguramente en esta no me gusta tampoco me gusta al final tendría que hacerme una casa propia ya veréis y no me gusta tampoco que esto está tan lagueado no pero tarda tanto en generarse el mundo al menos sí que veo que hay un montón de cuevas alrededor mía eso es bueno porque en el próximo capítulo supongo que iremos a cuevear cuevear a ver voy a quedarme con esta casa provisionalmente y nada aquí me quedo ¿dónde está mi cama? aquí sería buena putada si no me la hubiera llevado al final plong 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 bien esto será mi casa por el momento espero que os haya gustado este capítulo como siempre dadle like favorito y suscribiros a mi canal o como os plazca hasta la próxima hasta la próxima y